¿Qué es el misterio y la revelación? El caos y la organización del mundo. Muchos son los críticos que han señalado la importancia del alcohol en su obra. En Bajo el volcán de 1947 tomó una importancia capital. Ese elemento de lo sagrado enturbia y alumbra el camino al infierno de sus personajes. Da paso al genio, pero también a la condena. Vida y obra en el escritor inglés corren a la par. La literatura es la biografía de su alma atormentada. En Bajo el volcán, sus personajes son fustigados por los propios demonios del escritor. Son devorados por la vorágine de sus pasiones y deseos. La novela transcurre en un día de muertos en México. Por ello, para recordar una celebración tan importante para los mexicanos, Aleteo poético ha congregado a diversos escritores para que lean y nos compartan el asombro que vivieron y padecieron en esta novela. Acompáñenos en este descenso al inframundo. Bajo el volcán Bajo el volcán Fragmento El cónsul bebió un poco más de mezcal. Es este silencio lo que me aterra. Este silencio. El cónsul releyó varias veces esta frase, la misma frase, la misma carta, todas las letras. Vanas, como las que llegan al puerto a bordo de un barco y van dirigidas a alguien que quedó sepultado en el mar. Y como tenía cierta dificultad para fijar la vista, las palabras se volvían borrosas, desarticuladas, y su propio nombre le salía al encuentro. Pero el mezcal había vuelto a ponerlo en contacto con la situación, hasta el punto de que no necesitaba comprender significado alguno en las palabras. Aparte de la abyecta confirmación de su propia perdición, de su propia ruina infructífera y egoísta, acaso acarregada al fin por el mismo, con su propio cerebro en angustiosa pausa, ante esta prueba cruelmente omitida de las congojas que le había ocasionado a Ivonne. Es este silencio lo que me aterra. He imaginado que te ocurre todo género de desgracias. Es como si te hallases lejos, en la guerra, y yo estuviese esperando, esperando noticias tuyas, la carta, el telegrama. Pero ninguna guerra tendría semejante poder para helar así mi corazón y aterrarlo tanto. Te envío todo mi amor, todo mi corazón y todos mis pensamientos y mis oraciones. Mientras bebía, el cónsul advirtió que la vieja con las fichas de dominó trataba de atraer su atención, para lo cual abría la boca e indicaba hacia el interior con un dedo. Luego se ponía a girar sutilmente en torno a la mesa para acercársele. Sin duda debes haber pensado mucho en nosotros, en todo lo que construimos juntos, en el descuido con que destruimos la estructura y la belleza. Pero, sin embargo, no destruimos el recuerdo de aquella belleza. Esto es lo que me ha obsesionado día y noche. Al mirar al pasado nos veo en cien lugares, con cien sonrisas. Llego a una calle y allí te encuentro. De noche me deslizo en la cama y allí me esperas. ¿Qué otra cosa hay en la vida aparte de la persona quien se adora y la vida que puede construirse con ella? Por primera vez comprendo el significado del suicidio. Dios, qué fútil y vacío es el mundo. Días llenos de momentos despreciables y empañados se suceden. Con amargo ritmo rutinario se siguen una tras otra las noches inquietas, asediadas por espectros. El sol brilla sin esplendor y la luna sale sin derramar sus rayos. Mi corazón sabe a ceniza y con el llanto y la fatiga se me anuda la garganta. ¿Qué es un alma perdida? Es la que se ha desviado de su verdadera senda y anda atientas en la oscuridad de los caminos del recuerdo. Con los ojos de la mente volvió a ver los borrachones, aquella extraordinaria imagen colgada en la pared de Laruel, solo que ahora adquiría un aspecto un tanto distinto. ¿Acaso no tendría otro significado ese cuadro, carente de intención con su humorismo, más allá de lo simbólicamente obvio? Vio que aquellos personajes con aspecto de espíritus aparentemente se volvían más libres, más separados, y sus nobles rostros característicos tornaban a ser más característicos, más nobles, mientras mayor era su ascenso hacia la luz. Aquellos seres rubicundos que se semejaban a demonios amontonados se volvían más parecidos entre sí, más juntos, más semejantes a un único demonio, mientras mayor era su cercanía a las tinieblas. Tal vez esto no fuera tan ridículo. Cuando él había luchado por elevarse, como al principio de su existencia con Ivón, ¿Acaso los rasgos de la vida no habían producido aclararse, animarse más, los amigos y enemigos volverse más identificables, los problemas especiales, las escenas, y con ellos el sentido de su propia realidad, más separados de sí mismo? Y no resultó que, mientras más se hundía, mayor era la tendencia de aquellos rasgos a disimularse, a obstruirse y resolverse, para, a la larga, transformarse en algo apenas mejor que horrendas criaturas, de su hipócrita yo interno y externo, o de su lucha, si la lucha existía aún. Sí, pero aunque lo hubiera deseado, anhelado, este mismo mundo material, por ilusorio que fuese, pudo haberse convertido en aliado, para indicarle el buen camino. En este caso, no habría habido recurrencia, por medio de voces irreales, y engañosas, y formas de disolución, que cada vez se asemejaban más, a una sola voz, a una muerte más muerta que la muerte misma, sino una infinita dilatación, una infinita evolución y extensión de límites, en que el espíritu era una entidad, perfecta e íntegra. ¡Ah! ¿Quién sabe por qué fue ofrecido al hombre, por acosada que fuese su suerte, el amor? Y sin embargo, tenía que enfrentarse a ello, había caído, caído, caído hasta, pero ahora mismo se percataba, de no haber llegado enteramente, hasta el fondo, todavía no era el fin completo, era como si su caída, se hubiese detenido, sobre un estrecho borde, un borde desde el que no podía subir, ni bajar, y sobre el cual yacía, bañado en sangre, y medio aturdido, mientras que allá abajo, en las lejanas profundidades, aguardaba el abismo, desando. Leí Carlos Cosilla, Chile, bajo el volcán, doce, mezcal, dijo el cónsul, el cuarto principal, del farolito, estaba desierto, desde un espejo, que colgado tras el bar, también reflejaba, la puerta abierta, a la plaza, su propio rostro, mudo, lo piró, fijamente, con ojos, llenos, de austero, y familiar, presagio, sin embargo, el sitio, no estaba en silencio, lo invadía, aquel latido, el tic-tac, de su reloj, de pulsera, de su corazón, de su conciencia, de algún otro reloj, también, de muy abajo, venía, un lejeno, rumor, de hirientes, y amargas, acusaciones, que el mismo, lanzaba, contra su propia desdicha, con voces, como de un altercado, la suya, más potente, que las demás, mezclada, ahora, a las otras, que parecían, gemir, acongojadas, en la distancia, borracho, 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 pero de una, de estas voces, implorante, era como la de Ivonne, seguía sintiendo, su espalda, la mirada, de ambos, la de Mara, mirada, de Hughes, e Ivonne, en el salón, Ofelia, rechazó, deliberadamente, todo pensamiento, sobre Ivonne, bebió rápidamente, dos mezcales, las voces, cesaron, chupando el limón, hizo el inventario, y de cuanto le rodeaba, el mezcal, lo tranquilizaba, y a la vez, entorpecía su mente, para que cada objeto, llegara hasta él, era menester, que transcurrieran, algunos momentos, echado, en un rincón, del cuarto, un conejo, blanco, le rola, un elote, bordesqueaba, con aire indiferente, las teclas, moradas y negras, como si tocase, un instrumento, detrás del mar, colgaba, de un torniquete, giratorio, una hermosa, cantimplora, oxaqueña, un mezcal, de olla, de la que habían, escanciado, sus dos copas, a ambos lados, alineabanse, botellas de, enampán, barrateaga, tequila añejo, anís doble, de Mallorca, un garrafión, violeta, con delicioso, licor de Henry Mallet, una botella, cordial de manita, una botella, alta y estirada, de anís del mono, en cuya etiqueta, un demonio, blandía un tridente, sobre el ancho mostrador, había platos, con palillos, chiles, timones, un cubilete, lleno de popotes, de un tarro de vidrio, en que se cruzaban, las cucharas, en uno de los extremos, alzabanse, multicoleadores, jarras, bulbifortes, llenas de aguardiente, alcohol crudo, de diferentes sabores, en que flotaban, cortezas de cítricos, un cartel, del baile, de la noche anterior, en Caguay, en Aguac, clavado junto al espejo, le llamó la atención, hotel Bellavista, gran baile, beneficio de la Cruz Roja, los mejores artistas, del radio, era acción, no falte usted, un escorpión, estaba prendido, del cartel, el cónsul, observó con cuidado, todas estas cosas, exhalando, largos, suspiros, le gusta este jardín, que es suyo, evite, que sus hijos lo destruyan, inmóvil, el cónsul, contempla las letras negras, del cartel, le gusta este jardín, porque es suyo, expulsamos, quien lo destruya, palabras simples, simples, y terribles palabras, palabras, que llegaban hasta el fondo del ser, palabras, que a pesar de que eran, quizás, un juicio final, sobre alguien, no producían, sin embargo, emoción alguna, salvo acaso, una agonía descolorida, fría, blanca, agonía tan helada, como aquel helado mezcal, que viviera, en el Hotel Canadá, la mañana, en Quibón, marchó, no obstante, ahora, volvía a beber tequila, sin tener, una idea muy exacta, como había regresado, con tanta rapidez, ni de dónde, había encontrado la botella, a, a su piel fragante, de la alquilán, y brea, sin importarle ahora, de que le viesen, le dio intensamente, atragos largos, y después se paró, y en efecto, lo habían observado, su vecino, su vecino, de San Quince, que a la izquierda, más allá de las zarzas, regaba las flores, a la sombra de la valla medianera, se paró, una vez más, frente, a su bungalow, y entonces, corralado, había desvanecido, la pequeña visión, desinéfica, del orden, sobre su casa, por encima, de los fantasmas, del abandono, que ahora rehusaban, disfrazarse, perníanse, las alas, de insoportable responsabilidad, a su espalda, a los lados del jardín, su destino, se repetía, con disfrazura, porque es tuyo, te gusta este jardín, expulsemos, aquí en el otro. Las montañas, que antes habían desaparecido, volvieron a surgir ahora, allá adelante, mientras ambos, caminaban por el bosque, cada vez menos espeso, y ello no obstante, Ivón seguía quedándose atrás, la luna había desaparecido, una ráfaga de cálido viento, sopló sobre el rostro de ambos, y en el nordeste, se encendió el relámpago, blanco y desgarrador, lacónico, el trueno rugió, cual la luz en suspenso, empinándose, el sendero inclinóse, aún más hacia la derecha, y comenzó a serpentear, entre árboles desperdigados, que altos y solitarios, hacían de centinelas, y entre enormes cactos, cuyas espinosas manos, de inúmeras contorsiones, obstruyeron la vista, por ambos lados, cuando el sendero dio vuelta, había oscurecido tanto, que resultó sorprendente, no encontrar la noche, más tenebrosa en el mundo, allén de la selva, no obstante, el espectáculo, que vieron sus ojos, al salir al camino, fue aterrador, las masas, de negros nubarrones, seguían ascendiendo, en el cielo crepuscular, mucho más arriba, a gran altura, a una altura aterradora, negras aves incorpóreas, que parecían más bien, esqueletos de aves, flotaban en el aire, y a lo largo de toda, la cúspide del Istacíhuatl, oscureciéndolo todo, soplaban las nevascas, mientras que en la base, apiñabanse los cúmulos, pero toda la escarpada silueta, del Popocatépetl, se les echaba encima, parecía viajar con las nubes, asomarse al valle, en una de cuyas laderas brillaba, resultando merced, a la extraña melancolía, de la luz, una minúscula cima rebelde, en la que había, un pequeño cementerio, hervía en el cementerio, una multitud, que sólo resultaba visible, por la luz de las velas, pero de pronto, fue como si un heliógrafo, de relámpagos, tartamudease mensajes, a través del montaraz paisaje, Yvonne y Hugh, distinguieron congeladas, las diminutas figuras, blanquinegras, y luego, mientras esperaban, el estallido del trueno, las escucharon, el viento impelía, desde las alturas, sus débiles gritos, y lamentos, los dolientes, cantaban, junto a las tumbas, de sus deudos, tocaban en sordina, sus guitarras, o rezaban, un rumor, semejante, a un repiqueteo, de campanas, un fantasmagórico, tintineo, llegó hasta sus oídos, pero óyeme, maldita sea, no está enteramente oscuro, parecía contestarle el cónsul, con amabilidad, mientras sacaba una pipa, medio llenar, y con máxima dificultad, la encendía, en tanto que Yvonne, seguía con su mirada, del cónsul, que erraba en el bar, sin encontrar, los ojos del cantinero, el cual, grave y aparentando estar ocupado, se eclipsaba en la oscuridad, no me comprendes, si crees que cuando veo, es el todo oscuro, y si insistes en creerlo, ¿cómo puedo decirte, por qué lo hago? pero si miras ese rayo de sol allí, ah, quizá tengas la respuesta, ve, mira cómo entra por la ventana, qué belleza puede compararse a la de una cantina en las primeras horas de la mañana, tus volcanes allá afuera, tus estrellas, raza el yeti, antares enfurecidas en el sur-suleste, perdóname, pero no, no son tan hermosas como por fuerza lo es esta cantina que, decadencia de mi parte, acaso no sea propiamente una cantina, pero piensa en todas aquellas terribles cantinas en donde enloquece la gente, las cantinas que pronto estarán alzando sus persianas, porque ni las mismas puertas del cielo, que se abrían de par en par, para recibirme, podrían llenarme de un gozo celestial tan complejo y desesperanzado, como el que me produce la persena de acero que se enrolla con estruendo, como el que me dan las puertas sin candado que giran en sus bosnes, para admitir a aquellos cuyas almas se estremecen con las bebidas que llevan, con mano trébula, hasta sus labios, todos los misterios, todas las esperanzas, todos los desengaños, sí, todos los desastres existen aquí, detrás de esas puertas que se mecen, y a propósito, ¿ves a aquella anciana de Tarasco sentada en el rincón? No podías, pero, ¿la ves ahora? Preguntaban los ojos del cónsul, mientras recorrían en torno suyo, con la lucidez estupefacta y extraviada de un enamorado, ¿cómo esperas comprender, a menos de que bebas como yo, la hermosura de una anciana de Tarasco, que juega al dominó a las siete de la mañana? Era verdad, resultaba casi pavoroso, en la estancia había alguien más a quien Yvonne no vio, sino después de que el cónsul, sin decir palabra, hubo mirado atrás, los ojos Yvonne se posaron en la anciana sentada en la penumbra, ante la única mesa del bar, su bastón de acero, con puño que imitaba la garra de algún animal, se hacía a la orilla de la mesa, como si estuviera vía, de un cordel llevaba sujeto un polluelo, al que ocultaba bajo el vestido, a la altura del corazón, a cada momento, el polluelo se asomaba, para echar atrevidas miradas de reojo, la anciana lo puso cerca de sí, sobre la mesa, en donde comenzó a picotear, entre las fichas de dominó, piando suavemente, después lo volvió a guardar, abrigándolo con ternura bajo su vestido, pero Yvonne miró hacia otra parte, la anciana con el polluelo y el dominó, le helaba el corazón, era como un mal presagio, y el puluelo